Hoy os voy a compartir una información que para mí fue maravilloso comprender y que comparto en muchos de mis talleres. Y es algo que tiene que ver con la física y también con la energía. A nivel celular, nuestras células pueden estar solo en dos modos. En modo protección o en modo evolución. Esto quiere decir que nosotros a nivel físico podemos estar en modo protección o en modo evolución. Y a nivel energético también. Para que lo entiendas te voy a poner un ejemplo muy, 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 muy fácil. Las células tienen que alimentarse para crecer, para desarrollarse, para hacer sus funciones. Pero eso solamente lo hacen cuando están en modo evolución. Cuando están en modo protección, imagínate que se ponen un caparazón y se quedan estancas. Y así no pueden alimentarse, ni pueden crecer, ni pueden evolucionar. ¿Por qué se ponen en modo protección? Porque hay algún peligro, perciben algún peligro. Que tiene que ver básicamente con que su vida está en peligro. Para que lo entiendas más fácil. Nosotros no podemos estar comiendo y corriendo a la vez. Comer es el símbolo de evolución, de estar en evolución. Y correr es el símbolo de estar en modo protección. Seguimos con las herramientas. Pero claro, hay muchas herramientas que necesitas tomar conciencia de lo que implican para que de verdad te pongas a usarlas. O para que modifiques tu forma de pensar y tu forma de comportarte y de sentir. Comprendo, de nuevo, que por las circunstancias insólitas que estamos viviendo, muchas personas estén en modo protección. Bueno, estar en modo protección va a implicar que no estés sacando partido de la oportunidad. Implica que no estés en evolución. Implica que dejes de crecer, que te estanques, que te pudras. Implica que por salvar la vida, muy entre comillas, te conviertas en un zombi. Bueno, dije que iba a intentar ser lo más dulce posible. Lo estoy intentando. Pero es lo que hay. Dentro de esta protección o evolución, cuando eres consciente, cuando de repente empiezas a ser humilde, o empezamos a ser humildes, y somos conscientes de que no hay nada que controlar y que el día que llegue la dama blanca a por nosotros, va a dar igual lo que esté sucediendo, porque ese día está pactado por nosotros, por nuestra alma, dejamos de protegernos, nos relajamos. Y mientras estamos vivos, estamos viviendo, estamos abiertos, estamos en una danza que es un intercambio de energía con la propia vida, con el cosmos. Cuando estamos en modo protección, una de las cosas que suceden es que nuestro organismo no está funcionando al 100%. Una de las manifestaciones evidentes es que nos inflamamos o que cogemos peso. Hay otros que cuando se ponen en modo protección, lo que intentan es desaparecer y casi, casi desaparecen. Pero sea como sea, cuando estás en modo protección, no hay claridad en tu mente. No puedes observar los datos, solamente estás con un instinto de supervivencia y con un estrés que son absolutamente innecesarios y que en ningún caso te sirven como un recurso para avanzar, para ser, para sanar, para cosas positivas. Como recurso, en esta ocasión, te invito a que medites. Te invito, sobre todo, a que vengas a tu presente y te des cuenta de que, sea cual sea, hay muchas cosas en las que puedes descansar. Yo, por ejemplo, cada día al ducharme, mientras me estoy duchando, estoy lanzando el mensaje mental y desde el corazón y desde todo lo que yo soy de estoy a salvo. Estoy a salvo, estoy a salvo, estoy a salvo. Podría decir no hay enemigos, pero me parece más positivo decirme estoy a salvo. Es curioso porque hasta la calidad de tu piel mejora cuando estás dándole ese mensaje mientras te estás limpiando con agua o como te limpies tú, porque ahora lo de alcohol se ha puesto de moda. Yo utilizo eso, yo cada día al despertarme agradezco por todo lo que sí llena mi vida en lugar de estar pensando qué puede pasar. Y cada noche, y me resulta maravilloso este ejercicio, cada noche antes de irme a dormir hago un resumen del día, viendo lo que he hecho bien por y para mí, lo que he hecho desde el amor, dónde he estado presente, dónde he estado consciente y lo que no, simplemente me digo mañana lo haré mejor. Entonces, con la consciencia de que estoy a salvo, sin ansiedad, sin estrés, le doy la orden amorosa a mi cuerpo y a mi mente de que descansen y así yo puedo regenerar para seguir dando un paso más en el camino de retorno al hogar. Nos vemos en el próximo vídeo.